Noche, amiga mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida a mí Y a nadie le digas por me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la amé Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche mía Te pido que calles lo mucho que yo me entregue Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistas de estrellas Como diciendo que cada una de ellas Es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Yo me siento morir Noche, amiga mía Si alguien me conoce y me guarda Un secreto eres tú Ven querida a mí Y dime tan solo si en sueños Se acuerda de mí A nadie le cuentes que allá en su balcón le canté Que tú me prestaste Que tú me prestaste un cometa que le regalé Por eso noche mía Te pido que calles lo mucho que yo le llore Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistas de estrellas Como diciendo que cada una de ellas Es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Ya no quiero vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Noche a mía mía Buenas noches Buenas noches Buenas noches